El Grand Prix OT, Harry Potter y Crepúsculo. ¿Qué tienen en común? Pues que van a volver. Recordemos que OT empezó a emitirse en 2001 en Televisión Española, luego pasó a Telecinco, luego a Televisión Española, bueno. Y ahora parece que será Amazon la que emita la nueva edición. Según VerTele, Amazon ha comprado el formato para emitirlo completamente en streaming a través, pues, de Amazon Prime Video. Y será igual que las anteriores, con una gala semanal en directo y un canal 24 horas. Seguimos con el Grand Prix, que va a volver a la 1 este verano, pero sin vaquilla. Durante años se ha hablado de la vuelta al programa, pero no había sido hasta este jueves, 18 años después, cuando el Consejo de Administración de RTV ha aprobado la producción de una nueva edición del concurso, que regresará, pues eso, como hemos dicho, este verano. El programa, pues, va a seguir contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados. Y tendrá, pues, pruebas consagradas y representativas, dicen, y otras nuevas. Tampoco se sabe si va a volver Ramón García, pero parece que está establecido que habrá un presentador y una presentadora. Y Ramón García, pues, es de los favoritos. En cuanto a la vaquilla, no está permitida por la ley de protección animal. Y parece que se están buscando alternativas como un falso dragón. Y en cuanto a Harry Potter y Crepúsculo, pues, no hay mucho que contar. Simplemente que HBO, en el caso de la primera, y Lingo State, en el caso de la segunda, han anunciado que van a adaptar los libros a formato serie. Pero no se conoce ni el reparto ni la fecha de estreno. Y bueno, aunque en Harry Potter se adaptarán los libros tal cual, en el caso de Crepúsculo no se sabe si va a ser un remake de las novelas originales o algún tipo de spin-off. ¿Cuál quieres ver antes?